www.incorporacentrx.com Muy buenas tardes ingenieros mire en verdad este proyecto se hizo a la finalización solamente con los esfuerzos que puse ya de personales para terminar en verdad yo estos tres meses que hemos tenido mantenimiento. Yo he estado solo vendiendo el agua para reponer el dinero que invertimos aquí. Fue el agua, la puesta del agua, la luz. Y estos tres meses ha dado solamente ese beneficio para pagar lo que se había hecho. Y ahorita estamos, verdad, con nuevas ideas que queremos hacer, la garantía de ahí.